Nos fuimos a grabar a carretera Central y en el kilómetro 82 nos encontramos a una señora pidiendo propina a los colegas que pasaban y decidimos darle una propina por el día de la medria del altado. ¿Quién desea apoyar la señora para en el kilómetro 82? ¿Quién desea apoyar la señora para en el kilómetro 82? Mucho tráfico. 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 A la señora, ¿no? Darle algo por parte de nosotros, de familia, traerle a los peruanos. Ahí le voy a llamar a la señora. ¡Seño! ¡Señame! Ahí va a venir la señora. Vamos a colaborar licor con la señora. ¡Señora! 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 ¡Ya! ¿Vives por acá cerca? ¿Todos nos vives? ¿Cuántos días tienes? ¿Todos nos vives? Vamos a entrar aquí a pedirle un apoyo, ¿no?, a ver si alguien tiene buenos corazones que te apoya. Yo creo que también a veces hay que buscarme la mejor manera para comer, ¿no?, y yo creo que siempre es la bendición de mi compañero y yo, que nos ayudamos. Y ya nos mandamos, yo creo que nos ayudamos a apoyar a los compañeros, a los muchachos que siempre estamos en el dibujo, que nos ayudamos a ayudar a que nos ayudamos a llevar más tiempo. Una montaña para su mala, ¿no? La ciudad de Guadalupe La ciudad de Guadalajara ya para los amigos compañeros a ver los que vienen de la carretera central creo que este lugar todos lo conocen este puente me voy a dar la vuelta estamos en esta curva la verdad que no sé cómo se llama este puente pueden colaborar con la persona ahí está la tía queremos preguntar no tiene hijos solo tiene un hijito que es menor de edad no tiene pareja y todos los días viene la mitad y pedir pedir la propiedad de los compañeros así es que amigos los que están por acá hay que apoyar porque creo que esta vida todas prestado nada más así que me despido un fuerte abrazo para cada uno de ustedes que nos están siguiendo en redes sociales de la página de traileros peruanos un fuerte abrazo no se olviden de la mamita se encuentra vídeo completo en nuestro canal de youtube el fin de los días de las madres Delicida To let our shadows fall away like dust